La experiencia fue muy buena porque queríamos ver hasta dónde llegaba la atención de cada niño y fue espectacular, muy muy buena. Los chicos tienen, para descubrir y abrir el cofre, era llamar la atención, decir, ¿qué hay dentro de ese cofre? Tenían que pasar con problemas matemáticos, lengua, y hemos visto que la atención de ellos es bárbara. El interés que tuvieron también, o sea, trabajaron en las tablets sin ningún problema, sin nada. Vimos que también hemos hecho de hace años que estamos, trabajar con los valores y ahí se puso todo el trabajo en ellos, los valores, la atención, todo. ¿Se pudo profundizar en el aprendizaje? ¿Para ellos fue más fácil aprender de este modo? Para ellos fue mucho más fácil, creo que sí. Si bien nosotros trabajamos con apoyo escolar en la computadora, para ellos la tablet, tener una tablet en el mano fue muy llamativo y más ver que nos decían el árbol tiene vida, que se transforme en 3D, para ellos fue llamar la atención. La verdad que la experiencia fue muy maravillosa, además la atención de ellos fueron la verdad que muy linda, cómo prestaban atención, cómo colaboraban entre sí, entre ellos porque eran grupitos, y entonces cómo se ayudaban entre sí para poder realizar el trabajo en equipo. Exactamente. Así que no, fue una experiencia muy maravillosa, la verdad muy linda. ¿Desde cuándo se viene realizando esta experiencia y cómo se sigue ahora? Bueno, esto fue hace poquito nomás, y yo creo que con la colaboración de todo y el apoyo, creo que vamos a poder seguir adelante para poder realizar, seguir realizando esta actividad, estos juegos. ¿La idea es el año que viene continuar con este proyecto? Ojalá que sí, sí, eso es lo que queremos. ¿Tecnológicamente tienen las máquinas suficientes para que trabajen todos los niños? No, no, la verdad que no. Pero por eso lo que estamos pudiendo intentar, y con la ayuda de los demás, poder a ver si podemos conseguir algo más. ¿De quién depende que lleguen más máquinas para los chicos? Y la verdad que de todo, la verdad que nos puedan ayudar, colaborar, para el bien de los demás para los chiquitos, ¿no?